Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Andrea Legarreta contra TV Notas, la razón por la que la revista debe pagar una suma millonaria a la conductora. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Fue en febrero cuando se anunció que luego de casi cuatro años de haber comenzado un proceso legal, por fin Andrea Legarreta pudo ganar el caso en contra de la revista TV Notas. Este 25 de junio, la revista afectada compartió nuevamente una síntesis de los hechos, dando por entendidas las consecuencias de su mal actuar legal, motivos por los que tendrán que pagar 2.5 millones de pesos a la conductora del matutino de Televisa. ¿Por qué se originó la demanda? Se sabe que el medio de comunicación habría cometido un delito que afectó de manera moral y profesional a la famosa, por lo que la denuncia interpuesta en su contra es precisamente por daño moral. De este modo, en una de las últimas publicaciones de su sitio web detallaron los motivos de la demanda, admitiendo el delito. La publicación de las imágenes de Andrea Legarreta Martínez en las notas controvertidas no tenía justificación legal, atendiendo al contexto de la información divulgada, pues lo que se buscó con la inserción de las fotografías fue resaltar el propio contenido de la información sobre su vida privada que no es de interés público. Detallan. Las fotografías de las que habla la demanda son las que fueron publicadas por la artista a través de Instagram, las cuales fueron manipuladas con la intención de tergiversar la información. En las imágenes aparece Legarreta haciendo una postura para resaltar su musculatura, acompañada de dos jóvenes, quienes también hacían el mismo gesto. De este modo, se aprovechó la perspectiva de la imagen para colocar un sticker sobre la mano de la famosa, aparentando que estaba tocando los genitales de uno de sus compañeros. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.